Tenemos que hablar de Venezuela, son trágicas las horas que le toca vivir al pueblo venezolano con esa sensación de que no terminó, que no terminó con la marcha de ayer ni terminará con la marcha de hoy o la de mañana. Lo cierto es que en Táchira y en Caracas se registraron incidentes, los más serios también en San Cristóbal. Ya van 8 los muertos en los últimos 20 días. La cifra de fallecidos en la jornada de ayer alcanza a los 3. Las manifestaciones se producen cuando ya transcurrieron casi 3 semanas de protesta que dejaron 6 muertos. Este miércoles se sumaron 2 víctimas más, un estudiante universitario de Caracas y una joven de 23 años en el estado de Táchira. El Ministerio Público investiga los hechos. Desde la avenida Bolívar de Caracas, punto culminante de la marcha oficialista, el presidente Nicolás Maduro acusó a la oposición de propiciar la violencia en las calles con sus protestas. A la vez afirmó que quiere ir a elecciones pronto para buscar un camino pacífico. Pretendieron asaltar el poder y los hemos derrotado otra vez a los golpistas, a la derecha corrupta intervencionista. El gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, lideró una de las movilizaciones opositoras también en la capital. Marcharon con banderas y carteles que denuncian la existencia de una dictadura en Venezuela. No va a quedarle más remedio a Maduro y a su régimen y a su gobierno, digamos a la dictadura, que tener que aceptar las elecciones, elecciones libres y democráticas, va a tener que aceptarlas. Protestas y acusaciones recíprocas de golpismo marcaron esta fecha en la que Maduro cumple 4 años de presidencia.